¿Qué onda? Soy Tok, acá grabando el primer vlog del canal. Son actualmente las 11 y 12 de la noche. Yo mañana viajo a las 9 con mis amigos. Nos vamos a un lugar que se llama Cafayata, acá en Salta. Estamos, pasa Piola, 4 días, pulculo. Ha despejado, básicamente. Tengo acá ya hecho el bolso y la mochila. Y bueno, está Joyito, que no me lo llevo. Vamos a estar grabando todos los paisajes, lo que hacemos, algunas cosas. Justo mañana a la noche, es súper clásico. Así que también me imagino que voy a grabar unos pedacitos cuando vayamos a verlo. Lo que hacemos, básicamente, durante el viaje. Espero que disfruten y nada, dentro vídeo, como dirían los españoles. Bueno, ya estoy bañadito, levantado. Tengo que esperar los mochangos, así que nada, cuando venga locura, me voy a grabar y que vamos a presentar unos ratitos. Acá están los muchachos, ya para el vlogzinho. Este es el Diego Armando. Yo seguro una vez toma del viaje a nada. Papá, estamos demorados por mi culpa. Sí, se durmió el pelotón conductor. Muchísimas expectativas para el viaje, gordos. ¡Vadre, padre! ¿Sabes el pingol? Sí, güey. ¿Sí? ¿Vos? ¿Hace un... ¿9 o 10? ¿De qué viaje? ¿De los ojos? ¿De viaje? ¿Y vos? ¡Me comportaste, güey! Nos pararon, el único auto de 20 autos, y nos clava una multa, boludo. ¡Boludo! ¡Prima de control y multa, bro! ¡Uno de uno, pa! ¡Mucha suerte en este 2020! ¡20-21! ¡Me acostumbre! No, culo, toc, 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 grabando. Ah, bueno, igual esta parte va muteada, boludo, y para verlo. ¡Eh, Tati, culo! ¡Pero que no se escuche mucho el ruido del viento! ¡No, ya está! Miren esta hermosa vista que tenemos acá en salto No falta el video, es branquita ¿Verdad, gordo? Este es salta, vamos a hacer después unas gomitas Percorriente, miren este Esto es el sapo El Pepe El Pepe ¡Cartel Verga, Julián! ¡Jajaja! No veo nada, bro, porque tengo lente y soy padre, pero no importa Vamos a hacer un unboxing de la casa Esta es la casita ¡Columbito, pa! Tuxon por afuera La heredita, nos aguardá Alcolciños, pa! Mezuki, cocina Re lindo, acá donde va a dormir Romano y Kaki, porque duran juntos Arriba voy yo Branquita Acá Rajal El bañito Tuxon con BD Eh, papá, siempre el video es loco Un espejito re zarpado Vamos a ir actualizando todo lo de los días Así que Eso es todo, bye! Vamos a comer Cuatro docenas y media O no Rajal? Estamos cagadísimos, hambre, boludo Oh, que rico Así es Ya compramos lo que vienen siendo las provisiones Para lo que creo que sería todo Bolsita de hielo Más botella ahí congelada Vino con hielera encima La casa muy zarpada Y después, a lo mejor, necesito música épica Por favor, en 3, 2, 1 Están muy zarpados, boludo O sea, tenemos, no sé cuánta birra compraron Full vodka Fernet, de todo Así que nada Cuidense, boludo Espera, espera, espera Me olvidé decirle Que a partir de ahora Comienza lo bueno Día 1 Noche 1 Estaba, estoy por cocina Unas pisitas para los vagos Ya estuvieron tomando ahí Yo estoy tomando de ahí En el papurri Inventamos el nombre Papurri para eso Así que nada, vamos a hacer unas pisitas Para comer Y ve el super clásico Que lo vamos a ver acá Porque tenemos Pack full vodka Me queme el dedo Palpingo Culia No sé si este va a enfocarlo Esa es la costumbre No creo que le enfoque un chota No Pero esa es la primera pisarda No se ve una verga No veo aunque Esa es la costumbre Que bien te veo Maribel Estamos por comer Quedan las otras 3 por hacer Y Bojita Que está jugando Y los pibes lo están viendo ahí en la pieza Pero Nada, eso Esa Ya la primera pisita Lo vamos a estar disfrutando ¡Vamos! 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 Me despido ¡Joder! ¡Gol! 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 ¡Me querés matazo del rojo! ¡Gil! Lo peor es que vos ¡Boludo! ¡Vos dijiste que iba a ser un gol One Chopper! ¡Boludo! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Boludo! ¡Emilio! ¡Deja de enfocarme! ¿Qué opinas boludo? ¿Estás pidiendo posta? ¡No perdamos todo bien! ¡Si! ¡La puta madre que te parió River! ¡Hijo de puta! ¡Qué culiao boludo! Empato boca No te puedo creer Ya estamos por... Bueno, estamos por... Salimos juntos Más seguimos juntadas con Tamo Este... Este fue el primer día La primera noche Nos vemos mañana... A la mañana, brother Que hay que... Disfrutar, bro Pensé Estoy grabando... Tenés que hacer el perro, boludo Es muy bueno, boludo ¡Hijos! ¡Qué hermoso! ¡No hace playa, boludo! Estamos ahora por ir a la salida A comer a las Juanitas Que si viene el cabello Tienen que ir a las Juanitas, culiao Nos vemos cuando llegamos a las Juanitas Y... ¡Cagamos! Como pedibolo La milanesa napolita Esto... Esto es lo que se comen las Juanitas Si bien alguna vez Pidan una suprema Napolitana O una milanesa Napolitana, boludo Vamos a comer Y después la conjaramos Vamos a ver Eh... Esperá Antes de subir... ¡Cuidado! Comida de Juanita De la Juanita 1 al 10 ¿Y esto? ¿Quién come la verga? De 1 al 10 Comida de la Juanita De 1 al 10 ¿Eso? 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 Le pondría un 8 Un 8 Un 8 Llevamos la Juanita Así que nada ¡Cuidado! ¡Te lo damos nosotros culiao! ¡No puede ser tan seco! ¡Si culiao! No hay costumbre Bueno, vinimos acá a la pileta del balneario Que si vienen alguna vez al cafayate Tienen que venir Tiene 2 metros de profundidad Es menos divertido de lo que crees Y va subiendo Y lo más profundo que es 4 Y van ahí están los vagos Emilio y Rajal Se van a tirar Y van a tratar así Una competencia ¿De quién hace una mejor mortal? ¡Excelente! Rajal se va a matar ¡Qué culiao! ¡Qué espaldazo! ¿Está lindo el agua? Es una masa ¿Viste que tiene 4 metros? ¡Está repicada boludo! La pata tiene que venir al balneario este Por eso La pata tiene que venir al balneario este Curicidad es que no me pagan Pero me encanta hacer Porque cafelate es muy bueno boludo Igual que las Juanitas Donde almorzamos hoy Tienen que ir si o si La pata tiene que ir boludo Y ahí comemos pancho Porque somos secos Hoy comemos pancho Pero no ha hecho papá Mira esos boludo Re picados Dios todo ¿Estás puesta? ¿Estás puesta a realizar? ¡Esa! ¡Saca la bola de la chapa! ¡Claudia! ¡El autito! Bueno ahí está Hielo para los tragos Ahí está aquí No te caes en la cabeza No te caes en la cabeza ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Bien! Estamos por merenda Acá en este lugar que siempre vengo Así que también tienen que venir Porque hay God Chai Y nada Yo me pedí un juguito naranja Con pan de miga Lo hago, ya pego cappuccino Pan de miga Tostadita Así que nada Vamos a disfrutarlo boludo Vamos por el caquito Y esto es el mío pa ¿Qué eres? Monardo Día Dos Casi noche Vamos a comer panchuque No mentira, panchitos Compramos para hacer Y vamos a ver Qué hacemos a la noche Pocas salchichas hemos comprado Pero ahí están ahí Para comer los Los panchuzis Tuqui Y bueno tenemos mayonesa Sabora Y ketchup boludo Y ya encima la está Pero mientras más tiempo la dejan en el agua Más grandes se hacen Así que es la idea Hashtag tipazo boludo Igual eso Ese hack Lo aprendí en la DNG boludo Ya comimos Ya comimos los panchitos Vamos a estar grabando Bueno me voy a bañar Así que vamos de joda Después de bañarme le muestro mi outfit Bueno, bueno, bueno Día 2 Noche 2 Estamos tuqui Hay nadie Parece que vamos a salir de joda Por lo hago Y vamos a tratar de Disfrutar y pasar la bomba boludo Acá A mí me pasa algo muy interesante la noche Terminaría la segunda O sea la primera parte Y nos estaríamos viendo ya en la Segunda Que lo más probable es que tenga dos partes este vlog Porque va a durar un bastante Así que nada Espero que disfruten como nosotros esta noche Cuídense loco Denle like Y suscríbanse si les gustó el video Y para la segunda parte boludo Porque alto vlog juleo Nos vemos Chau chau chau